¿Tú conoces a los Tigres del Norte? Pues sí. ¿Ah, sí? ¿Pero has escuchado música de ellos? Pues un par de canciones, sí. Pero hace mucho, mucho tiempo, pues ni me acuerdo. Nos lo recomendaron en no sé qué vídeo. Sí, nos lo recomendaron en el vídeo de... Este, de... Me gusta... Me gusta... Banda MS. Banda MS. Entonces hemos dicho, pues nada, vamos a ver a una de nuestras peticiones de hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, vamos a ver este jaula de oro, eh... Directo desde la prisión de Folsom. Bueno. Yo soy Nitro. Y ahí vamos con este, los Tigres del Norte, la jaula de oro. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos. Y ahí vamos con este, los Tigres del Norte, la jaula de oro. Y ahí vamos con este, los Tigres del Norte, la jaula de oro. Bueno, eso de ahí que está el público son los presos, ¿no? Los que están en la cárcel. Porque eso es una cárcel y mira, mira... A mí, yo creo que sí, porque van de cierto iguales, pero... Sí, sí, los uniformes. ¿Cuál es la diferencia entre un mariachi y un corrido? Si alguien nos puede explicar más sobre esto, lo agradecemos. De mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. De mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. De mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Escúchame, hijo. Es decir que está bastante llena la letra, ¿eh? O sea, es cierto, ¿eh? Que si no estás a gusto, si no puedes estar, que no puedes salir, estás con miedo, aunque... En teoría, bueno, en teoría, vivas mejor de manera... O sea, con cosas materiales. El no tener la libertad de poder hacer muchas cosas, eso... Es un arpa de la mocle. No todas las cárceles son físicas, con barrotes que puedes tocar y puedes ver. Hay gente que no está encerrado en una jaula, digamos, con barrotes, y sobre eso es prisionero de otra manera. Y hay mucha gente que está encerrada en el... No lo sé cómo explicarlo, como en el sistema o como en el... Y eres prisionero del sistema, aunque no estés encerrado físicamente en una habitación con barrotes. Te gustaría que regresáramos a vivir a México. ¿Qué estás hablando de eso? ¿Cómo te quiero volver a México? No, no. Los amigos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido. Yo he olvidado el español. Yo he olvidado el español. Yo he olvidado el español. De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa. Aunque soy hombre de hogar, casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que nayan y me puedan deportar. Eso es lo que digo, que te puedan deportar, el estar allí, claro, esta canción es de eso, que llegó de ilegal y aunque sus hijos sean americanos, perdón, estadounidenses, bueno, el no, claro, tú imagínate que no puedes ir a ningún sitio por ahí con tu hijo, no es que no puedas ir, puedes ir, pero vas con miedo, imagino, o sea, bueno, vas con miedo seguro. Es que te coja la migra, claro, te coja lo de la inmigración y te cojan, te cojan y te cojan. ¿De qué me sirve el dinero? Y estoy como prisionero dentro de esta gran nación. Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Pues, me ha gustado, la verdad es que está conmigo la canción. Está chula la letra, tiene sentido, tiene mensaje, es curioso ver un directo en una cárcel. Obviamente, la mujer y el hombre no los pueden poner juntos. Se puede liar ahí una huelga. No que vayan a hacer nada raro ahí con todos los guardias y todo, pero que puede pasar ahí cualquier cosa. La verdad, me gusta, de verdad, a mí es que yo soy de corrido mexicano. ¿Corrido o mariachi? Porque como hemos dicho antes, como he dicho antes, muy aceptadamente, para nosotros es muy difícil de distinguir. Y a lo mejor luego vienen ustedes y nos dicen, oye, pues no son ni corrido ni mariachi. Son una categoría que no conocemos, porque es difícil para nosotros el encontrar las diferencias. Así que agradeceríamos una explicación que estoy seguro que ustedes, que son muy amables, nos la van a dar. Y bueno, nos vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Denle al like, suscríbanse o no. Y bueno, hasta muy pronto. Venga, vense. Chao, chao.